Muy contentos, mucha participación de personas que entiendan la importancia de esto y aprovechan esta articulación que estamos haciendo desde el gobierno de Salta con Grummin Argentina, que es una institución que tiene muchísima trayectoria luchando en el país contra este flagelo que las nuevas tecnologías abren una puerta para quienes quieren por ahí abusar de menores o de jóvenes y se dan situaciones de acoso que muchas veces, a veces no llegan a lo físico pero sí a lo psicológico a través de las redes y nos parece importante que nosotros que somos instituciones en el gobierno que fomentamos el uso de la tecnología que también como contracara de una misma moneda podamos comunicarle a la gente y transmitir todo lo que son los riesgos que también implica para que tomemos conciencia como sociedad y podamos ayudar a cuidar a los más pequeños. La verdad que contento porque toda esta gente que está acá, está acá para aprender, para cuidar a otro y eso habla muy bien de la sociedad en el marco de muchas veces malas noticias que se dan y demás bueno, hay gente preocupada por los demás y es la presencia acá de muchos madres y padres y docentes que se acercaron para aprender, para tener herramientas para ayudarles a los jóvenes, a los más pequeños a cuidarse en internet es eso lo que buscamos a través de esta articulación con esta institución tan importante con la cual ya venimos trabajando para difundir en internet las herramientas y también de forma presencial en este taller que estamos dictando hoy en el mercado artesanal. La actividad es permanente, tenemos planificado llevar al interior también estas herramientas de la mano de, como decía, también otros cursos de formación que damos para fomentar el uso de la tecnología porque nosotros no entendemos la tecnología, no es ni mala ni buena sino el uso que uno le da a la tecnología y las herramientas que uno pueda tener para cuidarse por eso también estamos avanzando con algunos cursos de lo que es ciberseguridad grooming en este caso, hemos estado también en las escuelas con instituciones privadas y otras fundaciones transmitiendo también lo que es la huella digital la importancia de que los jóvenes tomen conciencia de que cada cosa que hacen en internet cada cosa que suben en internet deja una huella que puede generar impacto también en la vida real y por eso la toma de esa conciencia y el aprendizaje de determinadas herramientas de seguridad, de privacidad, de relacionamiento con el otro son muy importantes en un mundo que hoy está totalmente digitalizado hoy las posibilidades de relacionamiento en internet te generan oportunidades positivas de laborales, de negocios, de conocer gente de la cual uno pueda aprender lo importante es tomar plena conciencia para detectar cuando la persona es quien dice ser tener herramientas para saber que del otro lado puede haber una persona que nos quiera hacer algún mal es decir que nosotros no estamos partidos de restringir los vínculos y las relaciones en internet sino que sean responsables, cuidadosas y que los menores que se desenvuelvan plenamente en ese mundo y que puedan crecer en ese mundo porque tiene impacto directo en su crecimiento personal y profesional pero siempre con cuidado y con plena conciencia de lo que están haciendo porque hoy la viralización de una foto inadecuada que un chico joven compartió con todos sus contactos puede llegar a la peor de las situaciones para ese joven que por ahí en ese segundo en el que apretó enviar no tomaba conciencia de lo que estaba haciendo y de eso se trata de generar conciencia y no solo el gobierno sino en articulación con instituciones, con empresas privadas con la ayuda de ustedes también de los medios de comunicación que le dan muchísimo espacio a esto y por lo cual les agradezco también ¡Gracias!